Lo nuestro arranca a las 4 de la mañana, 4 de la mañana ya estamos trabajando, empezando a elaborar para poder abastecer a todos nuestros clientes en la parte de chacinado y en la parte comercial también. Ya te digo, se trabaja de las 4 de la mañana hasta las 2 y media, 1 al mediodía y la otra parte arranca de las 6 horas hasta ahora con el tema de la pandemia estamos cortando 19 horas, 20 horas o según como nos disponen las nuevas restricciones. Claro, ¿y cada cuánto les está llegando carne? ¿Cada cuánto van renovando? La CAMI llega a medida que nosotros estamos necesitando, nos llega todos los días, tanto como los cerdos nosotros compramos cerdos en media red y despostamos nosotros, lo que es vacuno también se compra en media red y despostamos nosotros, lo que es pollo también, se elabora todo lo que es pollo también, así que camiones llegan todos los días, lo que necesitamos en mercadería no tenemos ningún inconveniente, estamos abastecidos por todos los frigoríficos, no tenemos ningún inconveniente por el tema de abastecimiento. Claro, ¿y cómo están las ventas en la actualidad, Néstor, referido a lo que es carne? Lo que es carne vacuna cayó un poco, ha caído, tampoco no es una gran cantidad que ha caído, cayó, sí, ha caído nosotros un 10%, nos puede haber caído, más que eso no nos cayó. Pero bueno, es como todo, estamos dando opciones a la gente, a partir de ahora de esta semana, nuestras promociones que estábamos teniendo, estamos teniendo lunes, martes y miércoles vamos a tener, y jueves, viernes y sábado vamos a trabajar directamente con billetera Santa Fe, que con billetera Santa Fe el cliente va a tener un 30% de descuento, que se va a hacer adjudicado automáticamente cuando haga la compra, se le está haciendo el descuento ya directamente en el pago, ya le va a estar saliendo el 30% de descuento. ¿Ayudaron un poco a las ventas estas nuevas promociones, estas nuevas opciones, para decirle de alguna manera que tiene la gente como es billetera Santa Fe? Sí, 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 lo que pasa es que tiene mucha diferencia, es muy fácil, en 800 pesos que puede estar costando un corte de carne, es el 30% menos, vos tenés que sacar de cuenta, es un monto importante el descuento que está teniendo la clientela, la verdad que es muy bueno. Claro, y yendo más a lo personal referido al trabajo, ¿dónde aprendiste y qué cosas debés saber para justamente realizar los cortes de cada, los diferentes cortes de carne? Bueno, esto es, te digo la verdad, arranqué trabajando en un frigorífico en Santa Fe, estuve cinco meses trabajando y empezando a despostar y todo lo que es almostrador y bueno, todas las cosas que fui aprendiendo y después me largué acá en San Carlos, así que ya hace 28 años que estamos con el rubro de la carne. ¿Cuáles son los cortes que actualmente más elige la gente? La gente elige el asado, no hay manera que no pueda elegir el asado, el asado es la frutilla del postre, te decía, porque la gente, somos argentinos y bueno, queremos asado, no hay otra. Yo sé que los precios han modificado un montón, pero la gente en fin de semana quiere el asado. Durante la semana consume, se consume lo que es pulpas y todo eso, pero a partir de jueves, viernes, sábado y domingo, la verdad que la gente se quiere dar el gusto y bueno, aprovecha a darse el gusto con un buen asado. Claro, ¿y cuál es el corte que más elige para un asado o que más eligen los sancarlinos? Los sancarlinos les gusta lo que es la costilla, no hay otra. Por eso te digo, lo que es asado, costilla, tiene una variedad, pecho, marucha, vacío, pero ellos quieren, la tira de costilla la quieren, hay que ponerlo en la parrilla, la tira de costilla, así que en primer lugar, es la tira de costilla. Está, como vos decías recién, también está muy de moda el tema de hablar del precio de los asados y eso, y aprovecho de estar hablando con vos, ¿qué precio tiene un asado normal, digámosle, para una familia? El asado normal, o sea, te voy a explicar cómo es el tema. El asado de, si quieres darte un lujo, de comerte un asado vacuno, únicamente vacuno, es una cosa. Ahora, si vos haces un poco de cerdo, un poco vacuno, ya achicás mucho lo que es el monto. Hoy un asado para cuatro personas, tenés que estar hablando de, únicamente carne vacuna, y tenés que hablar algo de dos mil pesos, aproximadamente, el costo que tenés para cuatro personas. Bien. Después, si vos le agregás cerdo, ya te venís como a mil quinientos pesos, aproximadamente, ¿me entendés? Tenés mucha diferencia en costo de lo que es vacuno cerdo. Más ahora que hay promoción y todo eso, sinceramente, te venía abajo mucho, mucho. Claro. Te diría más, un muy buen asado, con dos mil pesos, comen cuatro personas mayores, de muy buen comer, tranquilamente. Claro. ¿Y la gente sigue eligiendo justamente hacer asados completos, con achuras y eso, o bajó un poco ese tema también? No, 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 no. Bueno, te digo la verdad, la gente, la gente le gusta, le gusta comer, le gusta comer bien, y le gusta darse los gustos, y bueno, nosotros, lo que es achura, tenemos una variedad importante, estamos siempre abastecidos por cantidad de achuras, y bueno, el cliente se va contento, en el sentido que, tiene para elegir variedad, tiene mucha cantidad de variedad, en lo que es achura, asados, todo lo que es, en cerdo, pollo, no tiene ningún inconveniente, la gente, cuando entra al negocio, ve la cantidad de, de carnes, y de variedad que hay.